El precio de los derivados de la leche bajaron en las últimas semanas, beneficiando la economía de las familias nicaragüenses que adquieren ese producto en el Iván Montenegro. No ha tenido baja el precio del queso, tiene alrededor de dos semanas que viene bajando de uno, dos, tres hasta cuatro o cinco pesos, ha venido bajando, porque ha estado 65 la semana pasada me parece, y el día de hoy está 56 cordón. Por lo menos queso crema, que es este, ya no hay pues, ya se terminó, a 52, es queso puro, si no es queso media, lo que es la leche a 20 cordón, la crema, nosotros la damos a 35 por mayor. Bueno, las ventas han estado bastante moviditas, gracias a Dios, se ha vendido bastante producto, el producto está a 55 por mayor, a 57 por libra, la leche se ha mantenido a 20 cordón, el que se crema se mantiene siempre a 50 cordón, la mozzarella está a 70 cordón. En esta temporada ingresó a los mercados capitalinos cerca de 137 mil libras de queso, que garantizó la demanda de los compradores. Aquí venimos a comprar siempre a los lácteos del Coraleño y mantienen buenos precios ellos. ¿Cómo compraste ahorita y cuánta cantidad? Ahorita compré prácticamente 60 libras de queso frescal y 30 libras de mozzarella. ¿Les resulta bien esta baja de precios? Ah, claro que sí, porque nos deja un poquito más de margen, soportamos ahí la alza de otros productos cuando baja el queso un poco. Sí, están accesibles los precios, gracias a Dios, para el consumidor, pues que nosotros ahorita estamos ganando poco, pero invertimos un poquito en el queso también. Siempre vengo a comprar aquí el queso porque en la venta está un poco más caro. De acuerdo al monitoreo en los mercados nacionales, se registran buenos niveles de inventarios, permitiendo estabilidad de precios y volúmenes suficientes para abastecer la alta demanda en las fiestas de diciembre. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!